La receta más pedorra, disculpando la presión, no baja de mil pesos. Ahora, ¿cómo puede conseguir un remedio esa persona que vivía de changas, que hoy no tiene la changa? Entonces ahí tiene que estar la mano solidaria del gobierno nacional que tiene el fondo, el gobierno provincial que medianamente tiene, y que la distribución sea equitativa. La insulina más, digamos, más barata, no baja los diez mil pesos. Entonces ahí tiene que estar la mano del Estado, nacional y provincial, rápido. Acá tienen cosas, porque la insulina es la vida, la vida de la persona. La droga oncológica es la vida de la persona. Entonces yo creo que esas son las cosas, lo que es la comida y el medicamento, tiene que ser rápido la asistencia. No puede estar vacilando, bueno, pará, que vamos a ver, que vamos a hacer un censo. No, 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 ya lo tenés. Hay programas oncológicos y programas de diabetes que cualquier ministro de salud, cualquier gobernador que entra en su mandato, sabe que tiene un listado de gente que son hijos del Estado. Y esto lo digo con todo respeto. Entonces saben que el Estado tiene que comprar los medicamentos, donde tenga que comprar los laboratorios en el gobierno nacional, y redistribuirlos en la zona sanitaria. Y cuando llega ahí, cada uno que retire las cosas. Y mayormente a esa gente tiene que cuidarla hoy más que nunca, y no faltarle. Por eso yo ahí le justifico el reclamo suyo ante las autoridades que nombró recién, porque son los más vulnerables, que están débiles ante esta pandemia del coronavirus. Lógico. Reúnen todas las condiciones de esta epidemia. Reúnen todas las condiciones. Gente de edad, gente que tiene problemas en el corazón, gente que son diabéticos, gente que tiene problemas oncológicos. Reúnen todas las condiciones. Entonces en eso hay que tener cuidado. Y no tenés que parar que vamos a ver, ya te respondo, vení a verme mañana. No, 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 no. Porque la persona que te cae con una receta oncológica, una receta que tiene leucemia, una receta de lo que es diabético, pues no podés esperar. Tenés que cerrar, entonces ahí está, listo. No hagas tanta vuelta. Y esas son las cosas que por ahí a veces a mí, en lo particular, me nervan. Y yo voy a ir los presos, porque es mi forma de ser, no lo hago de mala leche ni de calentón, o porque quiero voltear a un gobierno. No, no, lo planteo esa cuestión. Yo me molesté mucho, te digo la verdad, me molesté mucho. Le supe decir a un alto funcionario desde el A. Sí, hermanos, déjenme de joder con cobrarle energía eléctrica a la gente y déjenme de joder con cobrarle internet para toda la gente. ¿Cómo van a abrir una oficina que es de mi gobierno? Porque tanto internet para todo y edelar es de mi gobierno. De mi gobierno para el cual yo trabaje. Entonces yo tengo autoridad para decir qué es lo que yo pienso. Y más allá que quizás hay muchas personas que piensan como yo. Yo lo tengo que decir. Cierran la puerta de DELAR, cierran la puerta de internet para todo y veamos cuándo le cobremos a la gente. Si total no se va a fundir ni el DELAR, ni internet para todo, que no cobre 4, 5, 6, 7, 8 meses. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Cuál es la idea que tiene la gente? Porque la gente me dice. Ahora, no pagamos la luz, no pagamos el impuesto, no pagamos la tarjeta. Ahora, ¿y cómo vamos a pagar el día que se levanta? Entonces también hay que estar preparado para esa cuestión. Por eso te digo que yo estoy viendo muy fea la situación económica más adelante cuando esto termine. Porque yo sé que va a terminar. Este castigo, no sé qué es el que nos está dando Dios, Dios mismo nos va a sacar de esa cuestión a nosotros. Ojalá Dios quiera que cuando nos saque de esto, seamos los más poderosos los que manejan el mundo, los que manejan el país, sean un poco más humanos. Y esto nos está demostrando que todos somos iguales. Es decir, yo ahí estuve leyendo a usted una chica, que es la hija del presidente del Banco Santander, creo que es. Y la chica dijo, bien, con toda la plata del mundo que tenemos, me quedé con la plata, yo me quedé con... Nos quedamos con la plata, pero mi papá se fue. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Espero que esto le recapacitan los poderosos, a los que piensan materialmente, y recaudar, y recaudar, amasar plata, amasar plata, plata, que sea un poco más humano. Por eso te estoy diciendo, a mí me molesta y me molestó, y los presidenciales tenían que prestarlo, que cerraran el delar, y que cierren internet para todo, que lo cierren, y que no le anden hostigando a la gente que tiene que pagar la factura. Ahora, ¿qué digo? Resulta que, como sube el gobierno, el testador las puertas. Hace la cola, manténla en la distancia, andá con barrijo, y llévame la plata del consumo de energía eléctrica que tenemos. Ahora, ¿por qué no hacemos con los otros comercios, que también brinden un servicio a nuestra comunidad? Ellos no puedan hacer eso. Y ojo, no quiero que se malinterprete que esté tomando una actitud demagógica, y nada por el estilo. Digo lo que yo siento, y lo digo con autoridad, porque soy parte de este gobierno, tanto nacional, provincial, y bueno, departamental me hablemos, porque soy funcionario del municipio, ¿no? Y esto te vuelvo a reiterar, te vuelvo a reiterar a vos, y le reitero a la audiencia. Quedate en tu casa, pero salí para pagarme la luz a mí, pagarme internet a mí, y pagarme el agua a mí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Qué barba. Entonces, no jodamos, esto lo digo de buena onda, no, 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 no quiero que piense nadie, y que aquel que me está escuchando le diga, ah, che, Ricardo, Ricardo, Enrique dijo tal cosa, Aníbal Fernández, ya hay un secretario, no es así, es cuestión de aplicar el sentido común. Yo soy una empresa del Estado. Ahora, si vos me decís, que Agua La Rioja, puso un pedazo de caño en Chilecito, también yo te voy a reconocer, pero todo lo puso el Estado, y te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, no estoy hablando tonteras, estoy hablando con conocimiento. Yo espero que esto se capacite, y que, señores, hasta que no pase esta pandemia, olvídense de la boleta al agua, de la luz y de internet, por lo menos esos son, de mi empresa, de mi gobierno. ¿Me entiendes? Y el resto vemos de qué manera le apoyamos a la parte privada, de qué manera le apoyamos a mucha gente que la están pasando mal. Es decir, hay que ver un montón de cosas de qué manera se puede solucionar, y solucionar rápido lo que es la salud con respecto a los medicamentos, la comida con respecto a la gente que no tiene para comer, y ver de qué manera podemos solucionar, de la mejor manera, gente que tenían programada lo que es la cirugía, de qué manera podemos solucionar rápido la gente que se hace en diálisis. Hay gente que se hace diálisis en Córdoba, en La Rioja, hay gente que se hace diálisis acá, y no pueden hacerse porque uno que no puede entrar a la rioja, si salís de acá y llegas a La Rioja, tú, te meten del fondo de la pestaña, tú, te meten a hacer la cuarentena. Tienes que ir a Córdoba, no, en Córdoba no puede entrar, entra en Córdoba, te hago, te hace la cuarentena y después hacerte la diálisis. No sé si me entiendes lo que te quiero explicar. Es terrible, es terrible, es terrible. Es jodido, yo no estoy echando más leña al fuego, no, no, no. Estoy diciendo las cosas que está ocurriendo, son las cosas que hablamos nosotros y dentro de todo, dentro de nuestra posibilidad, tratamos de buscar una solución. Es decir, todos estamos trabajando todo el día, es decir, no tenemos paz, a su vez nosotros, no estamos dando el ejemplo porque no nos quedamos en las casas nosotros. Resulta que quedarte en la casa es para nosotros, para nosotros no. Pero salimos a laburar para ver esto porque hay un montón de cosas. Más allá de la cuestión que uno sale cuando sale para andar por los distritos, por los barrios, también está el teléfono. El teléfono del delator, el primer delator, me pasa esto, 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 esto. Y vos, por ahí a veces no dás acto de responder un mensaje, un audio o atender. Esta es la situación. No es que estoy hablando porque me estoy entregando. No, 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 yo tengo toda la gana, toda la fuerza que gracias a Dios, Dios me dio y gracias a Dios hay un equipo de gente que me acompaña atrás. Gracias a Dios hay un intendente que es sensible, es coherente, tiene firmeza en su decisión y un equipo de gente de gabinete que la acompaña. Vos, ya te hay un montón de gente que hoy está en la calle, gente que trabaja en la money, que también está realizando su vida en el control cuando sale por todos lados y la estamos poniendo porque tenemos ganas de resistir esa situación y no ser indiferente con la situación que tienen muchas familias del departamento chilecito. Y eso lo vamos a hacer, no vamos a dejar de hacer eso juntos porque nos gusta, por lo menos lo hacemos de corazón y siempre lo hicimos y hoy más que nunca en esta situación. Esto cuando se empezó, se suspendieron las clases Daniel y la DINC, ahí empezó el desorden en cada familia del departamento chilecito, que así sea que tenga plata o no tenga plata, imagínate aquel que vivía el día a día. Mándale un saludo a la gente porque mucho mensaje a usted, algunos de ellos hacen mención, seguramente le van a pedir la renuncia a Enrique por lo que está diciendo públicamente, aunque no creo. No, 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 yo les reconozco, reconozco al gitano, todo el gabinete, incluso el gitano, me conocen a mí porque hemos sido compañeros de banca, hemos sido compañeros militantes, hemos sido compañeros en la lucha, ellos saben cómo pienso yo, no, no, no por el hecho que yo esté en un cargo de pensar diferente, no, siempre pensé lo mismo y gracias a Dios me fue bien y a la larga, yo te voy a decir una cosa, mira, déjame que te doy un ratito más, junto con Machicote y el cango este Ramón Vera de la capital, éramos diputados y presentamos nosotros un proyecto de ley donde queríamos que se estatice agua y energía y el agua y yo me acuerdo que en esa época estaba gobernando el compañero Pedro Herrera y se vino pero a los puntos, a todo tipo que vino de Buenos Aires y nos convocó a todos los diputados en la residencia y a los primeros que las agarró viste así de pecho fue a mí, a Machicote y a Ramón Vera nos viste, nos dijo de todo irresponsable cómo van a presentar un proyecto de ley estatizando los servicios que son esenciales y nosotros pues les fundamentamos y no tiene sentido que estén en manos de la parte privada porque toda la inversión la hizo el gobierno, estos tipos solamente vienen a facturar y recaudar y punto, y al tiempo nos dieron la razón a nosotros y yo me acuerdo que al tiempo me dio la razón ya cuando no era gobernador y de masa cuando nos manifestábamos acá en la plaza con Julio Martínez con Pichimot un montón de gente nos manifestábamos que nos oponíamos a la privatización de la energía y del agua porque sabíamos lo que iba a pasar entonces yo creo que por ahí me pueden llegar a tirar un tirón de rija pero a la larga me van a terminar dando la razón o darnos la razón a muchos que piensan como yo conmigo